Hola, ¿qué tal? Que el Señor os bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor. Y bueno, es para darles la noticia que hace un momento han estado dando las noticias de que los hutíes de Yemen han atacado a Tel Aviv, nada menos. O sea, han llegado a la capital de Tel Aviv con un dron y por eso han dicho que hay que tener precaución por todo lo que pueda suceder. Bueno, yo hice un vídeo ya hace tiempo donde hablaba que los hutíes que están en la parte de Yemen y también hay otro país por ahí cercano, que estaban atacando a los barcos, que la Biblia también declara que van a ser atacados e invadidos. Por las fuerzas, yo creo que pase por las fuerzas internacionales. Es posible que si esta gente persiste en atacar, pues que a Israel se le abra otro frente. Y bueno, hermano, es que la palabra del Señor nos habla que en el último tiempo Israel estaría rodeada de ejércitos. El Señor Jesucristo lo dijo cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que yo estoy a las puertas. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Es tremendo. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar. Ahora les pongo otras noticias que ya había grabado, ¿verdad? Y también hablando acerca de varios temas. Así que bueno, les dejo con todas las noticias y quería darles esta última hora que es de hace un momento. Y bueno, pues estamos aquí para contarles cómo está la situación, ¿verdad? Como cada día, bueno, algún día fallamos, pero generalmente estamos continuamente dando las noticias que tenemos y cómo está el mundo, ¿no? Bueno, pues ya saben, la guerra sigue, tanto en Ucrania, Rusia, como con Gaza. Y ya habíamos dicho en el día de ayer que el asunto con Edwola está muy enfrentados. Y bueno, deseamos que haya paz realmente y que no haya guerra. Pero lo que sucede es que la Biblia habla acerca de ese tema. Luego, aparte de estas guerras que hay, las que se levantarán, la OTAN está reunida en Washington para tomar medidas, a ver qué es lo que hacen. Y bueno, Rusia ya saben que está al tanto, amenazando constantemente, que si intervienen de forma directa en la guerra de Rusia-Ucrania, pues que Rusia va a atacar, ¿verdad? Y esta es una situación que permanentemente Rusia está amenazando. Pero bueno, sabemos muy bien lo que la palabra de Dios declara, que se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Está escrito en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar orando para que todo esto, pues la verdad, hermanos, no nos pille, en el sentido de que si el Señor viene, que no nos pille desprevenido, porque el Señor advierte que estas son señales de los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos avisó, nos dijo, ¿verdad? Y no podemos olvidar cada día. El Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy a las puertas. Yo noto, siento, que hay mucha gente de la iglesia que está completamente despistada. Como si el Señor, pues, no fuera a venir. Y si va a venir, pues que a lo mejor tardaría muchísimo. Yo bajo ningún concepto puedo creer que el Señor va a tardar en venir más allá de 10 años. Puedo estar equivocado, puedo equivocarme arriba, abajo, pues no sé, en unos años. Esto es un pesar mío. Ahora, cuidado, la Biblia dice no podemos poner fecha y hora. Solamente que el Señor dice en 1 Tessalonicenses que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como a los incrédulos. Los incrédulos, los inconversos, están haciendo planes, ¿verdad? Creyendo que van a pasar aquí la vida eterna y creyendo que ellos van a tomar la rienda de todo y que ellos van a dominar el clima. Mira, me da risa. Ya mismo, ya mismo van a dominar ellos lo que quieren. Aparte de que realmente muchas cosas del clima se lo inventan para dominar al mundo. Es un invento. En otras partes es verdad. En los huracanes y todo eso. Que muchos también, algunos científicos, les acusan a ellos de haberlo provocado. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque está el asunto de las nubes que lanzan estos aviones y es cierto que hay cierto riesgo en cuanto a estos gases y todas estas cosas que echan que provocan ciertos huracanes y uno lo puede notar. Porque yo, por ejemplo, en mi casa, cuando me levanto por la mañana y he visto estas nubes artificiales, he dicho, esto realmente va a ser un problema. Y efectivamente, hermanos, quiero decirles que luego ha habido un viento huracanado, ¿verdad? Que uno se ha podido dar cuenta debido al aire que es tan distinto. Y es que, claro, cuando provocamos a Dios, cuando tratamos de burlarnos de la naturaleza, pues claro, Dios abandona. Así que muchas de las cosas que ocurren realmente es porque lo han provocado. Pero bueno, ya escúchenme bien. Sea provocado o no sea, hay una cosa que es completamente segura que la vida nos dice. Que estas cosas iban a suceder. Algunos dicen que no es el cumplimiento porque lo han provocado ellos. Yo digo que sí, que es porque aunque lo hayan provocado, Dios lo profetizó y dijo todo lo que iba a ocurrir. Así que, bueno, es el último tiempo, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar preparados. Que van a venir más guerras. Escúchenme bien, hermano, ténganlo por seguro, por favor. Que van a venir más guerras. Que no lo deseamos. Por supuesto que no deseamos que vengan guerras. Por eso, hermanos, continuamente estamos orando por la paz, especialmente en Israel, en Jerusalén, en el mundo. Estamos orando constantemente por eso. ¿Por qué? Porque queremos la paz. Gloria al Señor. Queremos la paz en el nombre de Cristo. Pero sabemos muy bien que la paz para el mundo no va a venir si no se arrepienten de sus pecados. Y la Biblia lo que dice es que el mundo no se va a arrepentir de los pecados, sino al contrario, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que el corazón de ellos va a ser endurecido, ¿verdad? Entonces no se van a arrepentir. Pero el castigo va a seguir viniendo. Y en eso, hermanos, pues la verdad, tenemos que estar muy al tanto de las cosas que ocurren para que estas cosas no nos pillen conforme la palabra del Señor nos indica. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, estemos orando por la paz en el mundo. Jesucristo viene, ¿verdad? Esto está escrito en la palabra del Señor. Y yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo. Y espero que ustedes también, pues, estén creyendo en ello. Así que, bueno, estamos viendo estas noticias continuamente. Yo estoy aquí haciendo maniobras, ¿verdad? Con el coche. Porque, bueno, quiero mostrarles a ustedes paisajes. Y, bueno, se me hace también, se hace un poquito más ameno cuando lo hacemos en coche. Gloria al Señor. Y vamos hablando y explicando de las cosas que ocurren. Gloria al Señor. También quiero decir que hay muchas maldades que está habiendo En cuanto a violaciones, abusos de menores, realmente, hermanos, es tremendo. Es una tragedia, ¿verdad? Las leyes que hay a veces, uno no las entiende. Porque, por ejemplo, hace unos días hubo unas noticias de varias personas que violaron a una muchacha. Es increíble. Entre varios. Y el escándalo ha sido que la jueza dejó en libertad a los violadores. No, 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 no puedo entenderlo. Yo no entiendo tampoco a este feminismo, perdónenme, feminismo malvado Que el Señor los reprenda. Hermanos, y muchas veces tengo que cortar porque me cortan el vídeo. Es decir, cuando yo digo alguna cosa, pues, bueno, es tremendo. Tengo que cortar porque enseguida te cortan. Pero, por ejemplo, no defienden a las mujeres judías que han sido violadas en Israel. No las defienden. Es una cosa increíble. ¿Cómo puede ser que haya tanta maldad? ¿Cómo puede ser que se defiendan, como debe ser, a todas las mujeres que son violadas, pero si son judías, no? Esto, hermanos, es vergonzoso. La Yolanda Díaz, por ejemplo, no ha condenado a los violadores de jamás. Ni el gobierno de Sánchez ha condenado de forma general, pero no han condenado. Y bueno, y el feminismo tampoco ha condenado a las mujeres violadas. Y yo me pregunto si esto realmente está bien. Es una cosa increíble esta contradicción. Ahí se demuestra de que realmente, pues, el feminismo no está en el orden. Ahora sí apoyo el feminismo en cuanto a la equiparación de la mujer, en cuanto al trabajo, en cuanto a sueldos, en cuanto a igualdades, vale, pero no en lo otro en cuanto a hombre con hombre y mujer con mujer y también el asunto de los bebés, de los niños, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que no, eso no es bueno, eso es del enemigo, eso es de que quiere destruir la humanidad y utiliza a estos señores para tratar de conseguirlo porque mucha de la gente que hay ahí, pues, van directamente en contra de Dios. Así que estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Estamos en ese tiempo del fin que la palabra del Señor nos habla, nos dice, y yo quiero estar preparado. No sé si tú quieres estar preparado o no. Yo quiero, hermanos, estar preparado. Yo estoy loco por irme con el Señor. Señor, deseo con todo mi corazón estar con Él en su presencia cuando llegue el momento, pero mientras tanto, claro, ojo, quiero trabajar para Dios, ¿verdad? Quiero estar atento con las cosas del Señor, trabajar para Él como siempre lo he hecho. Llevo toda mi vida en el ministerio. Y bueno, ya de paso, les cuento un poquito de cómo ha sido mi trayectoria ministerial, ¿verdad? Porque creo que también es importante. Bueno, yo me convertí muy jovencito al Señor cuando yo escuché la palabra de Dios por primera vez. Tenía, pues me parece que era sobre el año 70, 71, así que tenía unos 14 años. Nos vinieron a predicarnos nuestro hermano Chato, Javi, que ya partió con el Señor. Y entre ellos vino Manolo, tierno de Emiliano, que en par de descanse que está con el Señor. También vino Pepín Salazar en aquellos tiempos. Y bueno, nos predicaron la palabra del Señor ahí en Madrid, precisamente en la calle Antonio González Porras. Fíjese cómo me acuerdo. Ahí había unas chabolas donde vivíamos, pues, muchos gitanos. No solamente gitanos, también había algunos payicos que también estaban ahí. Y bueno, pues, nos predicaron la palabra del Señor. Y me entregué a Cristo arrepintiendo de mis pecados. Y para mí fue una transformación, ¿verdad? En aquel entonces, la iglesia, no había una iglesia cercana. Estaba, la única iglesia que había era Fuencarral. Porque fueron a buscarlos para que oraran por un primo mío que no estaba bien el pobre. Y entonces vinieron y nos predicaron. Y nos predicaron durante una semana, más o menos. Muchos nos entregamos a Cristo, muchísimos. Fue una tremenda bendición. Pero después de aquello, pues, bueno, no asistían. Tuvieron miedo. Porque cuando predicaban, todos llorábamos. Para arrepentimiento de los pecados. Y los gitanos más viejos decían, no vayáis más que no se embrujan. Por eso lloráis todos. Y entonces, bueno, hubo miedo. Que luego todos los gitanos, todos, absolutamente todos, se convirtieron al Señor. Y ya muchos están en el cielo con Cristo. Pero bueno, en aquel entonces, pues, vinieron y estaba yo solo. ¿Y dónde estaban los demás? Pues mira, no vienen. Y no quisieron venir más. Pero yo seguí al Señor. Y se produjo una transformación en mi vida impresionante. Aunque yo no sabía dónde había iglesia, yo los empecé a buscar. Porque ellos nos dijeron, claro, estaban en Fuencarrar. Yo no sabía dónde estaban. Era un niño, no sabía dónde estaban. Entonces comencé a buscar lo más cercano. Bueno, hasta que ya lo conseguí en la calle Calatrava. Que estaba de pastor nuestro hermano Pelón Arsenio. Y bueno, fue una tremenda bendición, ¿verdad? Toda aquella revolución en mi vida. Desde ese mismo instante yo ya sentía servir al Señor, ¿verdad? Así que, bueno, estudiaba la Biblia, hermanos, de una manera. Me quedaba en mi casa días hasta las 5 de la mañana. Y mi padre, claro, todavía había aceptado él al Señor. Pero bueno, todavía estaba así, así. Luego se entregó ya dos meses antes de partir, se entregó al Señor. Pero también se entregó en la primera vez. Y él abrió sus puertas y su corazón. Pero claro, por las gladurías y las cosas, pues estaba ahí, ahí, ¿no? Y mi padre me decía, se ha vuelto loco este niño. Se ha vuelto loco. Hasta las 5 de la mañana, leyendo la Biblia. Está loco. Es que era una revolución el leer la palabra del Señor. Era algo tremendo. Y bueno, pues, después de mi trayectoria y pasar algunos años, me levantaron al ministerio, siendo muy jovencito, 18 años. Nuestro hermano Paquito, que luego fue secretario, me levantó. Y a partir de ahí, pues, estuve sirviendo al Señor como candidato. Y fue tremendo. Luego después nos cambiamos a la iglesia de Cañarroto. Se cambió a la calle El Oso, en Madrid. Y estando en la calle El Oso, nuestro hermano Tucho se puso de pastor y él me puso a pastorear en una barriada de gitanos de La Moraleja, los harineros. Y estuve allí, no sé, con 19 años, pastoreé la primera iglesia. Y mi padre que estuve como 108 meses. No recuerdo bien, quizá un poquito más. Bueno, fue de mucha bendición y mucha experiencia. Posteriormente, después, a los 21 años, tuve que ir al servicio militar y allí levanté también dos o tres obras gitanas que luego vino nuestro hermano Pedro Barrul y siguió con la obra que, bueno, pues, el Señor me pidió levantar. Y después vinieron los hermanos de Argentina. Nuestro hermano Mengo, su hermano, su familia. Y ya ellos se quedaron ahí con la obra que yo luego estuve con ellos. Y, bueno, pues, ahí luego después al volver ya del servicio militar ya me aprobaron como obrero nacional. Ya había levantado varias obras, por la gracia de Dios. Había pastoreado también, ¿verdad? Y, bueno, la verdad que sentía un celo por las cosas del Señor tremendo. Y después me fui a estudiar al seminario porque yo era un estudiante, sinceramente lo digo, era un estudiante perpetuo de la palabra del Señor continuamente y tenía hambre. Entonces, bueno, pues me fui al seminario. Lo único que había, bueno, había otros que eran bautistas, pero a mí me gustaba el seminario de la Asamblea de Dios cuando estaba en Azuqueca de Henares. Para mí fue una bendición tremenda. Fue el hermano Jordano que me dijo, hombre, pero si está el seminario ahí en Azuqueca de Henares, ¡ay, Dios mío! Nada más que terminé el servicio militar. Me fui directamente ahí para entrar. Y en aquel mismo año entré sobre el año 77 y ahí conocí a mi esposa, la mejor mujer del mundo, que realmente ha sido y es una tremenda bendición para mi vida. Y, bueno, estudié un año y medio porque no pude estar más porque la Dirección General de la Iglesia Evangélica de Filadelfia me pidió ser secretario. Bueno, en aquel momento era un secretario juntamente con Diego el Pillayo, pero la secretaría la llevaba yo, porque, bueno, Pillayo, pues por el asunto de letras y todo lo más, que no sabía mucho, pues él me dejaba que lo llevara yo y luego después ya me quedé enseguida de secretario general, donde en total estuve como cerca de 10 años sirviendo y, bueno, tuve muchas batallas con los ayuntamientos que ya contaré algún día, tremendo, y fue un tiempo de bendición. Y, bueno, yo seguí estudiando muy fuerte la Biblia, siempre lo he hecho, no he dejado de hacerlo, lo tuve que combinar también, porque en aquel entonces pues la economía no andaba bien y había que trabajar, entonces, bueno, también tuve que estudiar leyes por mi cuenta. Yo tenía un hermano muy amado, que, bueno, ahora ya el hombre está enfermo, abogado, y, bueno, trabajamos juntos y yo estudié de una manera tremenda las leyes habidas y por haber, ¿verdad? y trabajé de asesor jurídico durante toda mi vida a partir de ahí, pero mi base principal fue servir al Señor. Es decir, que he trabajado muy duro, pero también he trabajado muy duro para la obra de Cristo, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda la economía, porque a partir de ahí tuve negocios, empresas, el Señor me proveyó de una manera tremenda, ¿verdad? tuve cooperativa de trabajo asociado, tuve nueve tiendas de los que eran todos a cien y trabajé como asesor jurídico, tenía una sociedad jurídica limitada de la cual yo era el, digamos, el jefe, tenía que estar al tanto, tenía trabajadores conmigo que eran abogados y trabajaba pues con todos los abogados de toda España. Así que trabajé arduamente, pero que siempre lo hice para servir a Cristo. Es decir, que trabajaba muy duro y al mismo tiempo estaba de pastor y al mismo tiempo llevaba la radio, la televisión, era tremendo y al mismo tiempo celebraba campañas evangelísticas sin parar. Bueno, Dios me permitió y me dio el privilegio de traer a Carlos Anacondia, después que estuvo en Rota, lo paseamos por España, lo traje para Sabadell, lo traje para Barcelona, lo traje para Murcia, lo traje para Zaragoza. Bueno, la verdad que para mí fue una bendición, fui su coordinador y Dios nos utilizó de una manera hermosa. Gloria al Señor. Así que bueno, pues más o menos por encima, porque es muy largo, muchas experiencias en el Señor, tremendas hemos tenido que han sido maravillosas para nosotros y es inolvidable el trabajar para Dios. Las campañas evangelísticas que hemos celebrado por todos los lugares que hemos podido, no solamente con Carlos, sino que luego también un servidor pues ha hecho campañas por donde ha podido. y bueno, pues seguimos luchando, batallando, Radio Amistad que levantamos, que esa es otra historia que ya les conté, pero que es tremendo, porque es que yo me siento a veces, les digo la verdad, hermanos, que en este momento tengo 68 años, pero me siento, bueno, me siento fuerte, tengo mis complicaciones, pero me siento fuerte, pero me siento como que he trabajado 100 años, les digo de todo corazón, 100 años en el sentido del trabajo para Cristo, porque lo he combinado, sí, con mi trabajo muy duro y de muchísima responsabilidad, pues todos eran juicios los que llevábamos, aparte de la cooperativa y la hacienda y todo lo demás, pero era trabajo de mucha responsabilidad, especialmente la asesoría, pero es que trabajaba durísimo también en la iglesia, siendo pastor, realizando campañas, viajando a países, porque he viajado en, yo que sé, he estado en Argentina, he estado en Guatemala, he estado en Estados Unidos por lo menos 20 veces, he estado en México, he estado en Portugal, he estado en Alemania, yo no sé, yo he perdido la cuenta en cuántos países he estado siempre para servir al Señor, eh, cuidado, siempre, bueno he estado en Francia también, claro, he estado en Portugal un montón de veces, en fin, he visitado países, he trabajado duro, por eso digo que me siento como que se hubieran pasado 100 años en cuanto a las cosas que he hecho y trabajo y la radio, pues claro, ha sido también un trabajo enorme y de muchísima presión, tremenda presión, que yo creo que Dios me permitió estudiar las leyes y todo esto por la radio, ¿verdad? Y me utilizó para esto y saber cómo llevarlo porque no era fácil, así que hemos estado luchando, hemos tenido 22 estaciones de radio, dos satélites para toda América Latina y Estados Unidos emitiendo en televisión, más aparte, dos canales, también aquí, en Madrid y Barcelona y bueno, y hemos ayudado todo lo que hemos podido, gloria al Señor, así que bueno, pues esto es un poquito de historia solo, porque es muchos años sirviendo a Cristo, Dios le bendiga, un abrazo grande en el nombre de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!